Historias lamentables, como usted bien lo dice, y cambiamos de tema porque hoy se conocieron detalles de la caída de un puente colgante en el municipio de Necoclí, en Antioquia. Las víctimas integraban una familia que estaba de visita en la zona. Las cinco personas fallecidas por el colapso de este puente colgante en la zona rural del municipio de Necoclí respondían a los nombres de Fredis Manuel Zúñiga, de 36 años, Ana Manuela Manchego Arrieta, de 64, Karen Juliet Alarcón, de 18 años, Judith Hernández Álvarez, de 33 años, y Rubén Darío Guisao Manco, de 44 años de edad. Las víctimas eran oriundas de los municipios de Apartado y Carepa. Se encontraban realizando una visita en la zona y al pasar por el puente en la camioneta, la estructura no soportó el peso y cayó al río Mulatos. Esta familia estaba partiendo hacía varios días en el sector, tienen una propiedad de Necoclí, y ya se disponían a ir hacia Apartado. Entonces ya hoy los cuerpos están en el hospital, en la morgue, la familia los va a reclamar. La comunidad de la vereda La Comarca, donde ocurrió la tragedia, denuncia el abandono del estado y piden ayuda al gobierno nacional para reconstruir el puente que tenía más de 25 años. Hoy le queremos pedir al gobierno que nos colabore. Somos unas comunidades que aún el gobierno no nos invierte para nosotros poder tener el acceso a salir a nuestro municipio. Ese puente militar, como lo pueden llamar, es el mantenimiento, es por las mismas comunidades, porque ahí el gobierno no nos está invirtiendo nada. Las víctimas serán trasladadas en las próximas horas a sus lugares de origen, mientras en el lugar se investiga qué fue lo que pasó. El accidente en el que fallecieron estas cinco personas no solo enluta a sus familias, sino que también muestra el abandono en que se encuentra una comunidad de más de 400 habitantes, que con la caída del puente quedaron incomunicados. Desde el Urabá Antioqueño, Yesmín Cogoyo, Noticias Caracol.